Ven acércate a mi, ven y dame tu calor Acaríciame otra vez, ven y siente mi pasión Lo de ayer se terminó, y mañana quién sabrá No quiero estar solo yo, esta noche en mi acera No me importa lo demás, yo no quiero comprender Vaya el diablo con mañana, esta noche te de querer Lo de ayer se terminó, y mañana quién sabrá No quiero estar solo yo, esta noche en mi acera No me importa lo demás, yo no quiero comprender Vaya el diablo con mañana, esta noche te de querer Lo de ayer se terminó, y mañana quién sabrá No quiero estar solo yo, esta noche en mi acera No quiero estar solo yo, esta noche en mi acera No quiero estar solo yo, esta noche en mi acera